y andamos trabajando para otra compañía que no nos contrataron le dieron para comer a tu puede llevarme esa esa maquinita ya gracias a la gente de transporte espere que no nos llamaron para que lleváramos esa máquina y nos prestaron el mac estamos en el box center vamos a ver esto nuevos nuevos mods en consola estamos en el box que eso salió en consola menú de esbo para que vean que estamos en el box andamos en el mac y también nos pusieron esa maquinita esa maquinita es del modern ranger está muy bonita tiene una foto ahí para tienen qué bonito está en esos camiones el mar yo le tengo el motor más potente ahora mismo estoy en en los bajos estaba por ahí va suavecito pues el camión no es mío y hay que salir suave ese barro si no 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 lo prestan de nuevo este vehículo tiene muchas opciones de motor el camión se le puede poner los añadidos de marco del juego la plataforma anclaje alto anclaje bajo tiene muy buenos artes este mac en cualquier sitio esto es un mac no sé no me atrevo a decir año no me atrevo a decir año no estoy claro en qué año puede ser si es que es viejito tiene los focos redondos par de cositas que conozco pero no me atrevo a decir después va que me critiquen después no digo ahora está muy lindo vamos a ver el interior miren el interior de verdad que está chulo chulo un poco alta la visibilidad paco no es tan alto para como bajito se ve muy arriba pero no sé eso ya el creador y demás está precioso este de verdad que que cada vez me sorprende más los los modelos que hacemos los creadores de moto ahí soltamos el remolque vamos a verlo miren pero en la parte de atrás este vehículo tiene suspensión alta vamos entre vamos a cambiar la suspensión y verlo más o menos ahora estamos aquí frente al taller tiene muchos colores bonitos muchos hartes bonitos dos tonos tres tonos lo que usted quiera y para escoger vamos a personalizar la suspensión miren elevada más bajita y así esta es más suavecita llanta dos tamaños y los añadidos de chasis la grúa transportador de tronco la plataforma tenemos el servicio para tronco mucho mucho detalle el track esto es algo que se le pone pero no veo que es no sé si tiene no sé dónde lo pone pero ahí está el protector de cabina el protector de cabina y nos añade piezas de reparación ruedas de repuesto y depósito de combustible miren lo hay o ponerlo el el bumper o la defensa delantera pesada grúa de carga a la parte de atrás anclaje alta anclaje bajo se le puede poner la plataforma seguida le puede poner la plataforma con todo y que tiene eso todas esas opciones tiene ahí vemos que tiene esas cositas si nos movemos a colores muchos colores muchos detalles en crema aquí se ve muy bien también muchos para escoger la verdad que está muy bonito salí con ese en violeta la suspensión elevada recuerda que yo en la descripción y en el título del vídeo dejó el nombre del mod se llama el mac r r m a k r ahí lo vieron arriba arriba mano izquierda ahí está el nombre de eso y si nos echamos para acá vamos a acoplar el remolque nuevamente poco a poco ahí acoplamos y cambiamos modo de suspensión sube y baja muy muy bonito soltamos el camión y activamos la rampa que está el cambio apagado aquí está activamos la rampa y nos montamos entonces a la wl 500 miren qué bonito miren qué detallazo de verdad que está muy bonita la cargadora frontal frontal perdón subimos el bóquet vamos a encendemos vamos aquí a control control bóquet apretamos r b en el box r b y en el de frenar se levanta en el de acelerar se baja en la griega se pone para abajo ese ángulo y en la en la x se eleva más ahí lo vieron subimos bajado vamos a subirlo vamos para atrás estamos el freno de mano y nos bajamos de aquí miren la cámara interior tiene los retrovisores ven como se ve miren cuando gira que bien se ve desde la cámara interior recuerde que estamos en el box gente no estamos no estamos en pc entonces como de nuevo control bóquet el revés acelerado ahí se baja soltamos el revés ya podemos ir por frente mucho detalle este no tiene muchas opciones eso sí tiene muchos colores tiene otras otras otros acopladores otro utensilio pero no es la palabra que quiero utilizar aperos tiene otros aperos este vamos para allá vamos para el taller para cambiarlos y verificarlos vamos para allá y se los muestro usted sabe que yo yo no hablo de la que pique el pollo y yo lo muestro para que no digan que es freno dijo y eso no es pues mira ahí estamos vamos para acá y si vamos a personalizar vamos a añadidos del chasis y ahí tiene la de lock fork es como para los troncos la cuchara la cuchara el el de paletas y para agarrar los troncos ahí están ahí lo vieron otros colores otros artes de verdad que siempre sorprende ranger muy bonita la máquina muy completa de verdad que está chula chula no se ve de del ejército muy bonita gente gracias por haber visto esto recuerda que este es el canal de frente de 87 gracias te invito a suscribirte si no lo has hecho me ayudarías un montón compártelo con los pana de isla la vecina vecina el frente subió otro campo otro videito ahí de mod y gracias recuerda que te quiero y 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